Eres lo que más me gusta, eres mi hermosa princesa Nada le temo a la vida, cuando yo te tengo cerca Nada me pone a temblar, excepto cuando me besas Es que en serio me fascinas, te presumo en cada esquina Por supuesto hablo de ti, cuando yo estoy con tus amigas De lo mucho que te amo, de lo mucho que te extraño Lucho para demostrarlo En cuestión de sentimientos, me traes bien atarantado La verdad que soy tu tonto, me traes bien ilusionado Y no te lo estoy contando Yo te lo estoy afirmando Sentimientos encontrados Tú en mí has provocado Me fascina tu sonrisa Me traes bien enamorado Te lo vuelvo a repetir Y te lo estoy confirmando Es que en serio me fascinas, te presumo en cada esquina Por supuesto hablo de ti, cuando yo estoy con tus amigas De lo mucho que te amo, de lo mucho que te extraño Lucho para demostrarlo En cuestión de sentimientos, me traes bien atarantado La verdad que soy tu tonto, me traes bien ilusionado Y no te lo estoy contando Yo te lo estoy afirmando No te lo estoy seguro No te lo estoy contando Lamento ser el hombre de tu vida Y no formar parte de tu familia Lamento que tuvieras que olvidarte A que sufrieras por ignorarte Lamento no ser un hombre normal Que nadie me pudiera reemplazar Lamento ser el primero en tu vida Lindo detalle, gracias, no se me olvida Lamento que te fumes un cigarro Antes de subir al carro Para salir a buscarme Lamento no poder ser tu domingo Aunque me quieras un chingo Ya no debes agendarme Lo siento, pero soy un hombre libre La mujer, mi combustible Tal vez sea una maldición Tú sabes que lo nuestro es imposible Aunque haberte conocido Con hermosa bendición Mil gracias Por tu participación Es la adictiva De mis sillas Lamento que te fumes un cigarro Antes de subir al carro Para salir a buscarme Lamento no poder ser tu domingo Lamento no poder ser tu domingo Aunque me quieras un chingo Ya no debes agendarme Lo siento, pero soy un hombre libre La mujer, mi combustible Tal vez sea una maldición Tal vez sea una maldición Tú sabes que lo nuestro es imposible Aunque haberte conocido Con hermosa bendición Mil gracias Por tu participación Lamento no poder ser tu domingo No le sigas nada, quédate callada ¿Para qué ponerle adjetivos a este amor? Es una locura, los dos lo sabemos Pero es imposible poner freno a la pasión Desde que nos vimos, nos besamos con los ojos Empezó como un antojo y el vicio terminó Desnuda tú, desnudo y abrazados Cuatro paredes, un adiós, un cielo en forma de pecado Esa adicción, este amor a escondidas Entre la gente seguirás jugando el papel de amiga No le sigas nada todavía Todavía La pasión dura más tiempo Y cuando es prohibida Sebastián Desde que nos vimos, nos besamos con los ojos Empezó como un antojo Y el vicio terminó Desnuda tú, desnudo y abrazados Cuatro paredes, un adiós, un cielo en forma de pecado Esa adicción, este amor a escondidas Entre la gente seguirás Entre la gente seguirás jugando el papel de amiga No le sigas nada todavía Todavía La pasión dura más tiempo Cuando es prohibida Yo no lo sigas nada Música ¡Gracias! Según tus labios hoy necesitan De aquellos besos que en el pasado te di Y no me digas que ahora te asustas Porque el karma anda rondando por ahí ¿Verdad que duele que te desprecien? Pero es lo mismo que tú me hiciste a mí Y en el recuento de tanto daño ¿Con qué argumento yo podría abogar por ti? Ya llegaste tarde, ya no siento nada La llama que ardía se encuentra apagada Te amé no lo niego, pero es cuento viejo Yo a ti no quiero nada Y si ahorita sufres, no es mi problema Yo tengo testigos que te amé a la buena Si buscas perdón, estás perdonada Pero en los amores, estás olvidada Ya llegaste tarde, ya no siento nada Ya llegaste tarde, ya no siento nada La llama que ardía se encuentra apagada Te amé no lo niego, pero es cuento viejo Yo a ti no quiero nada Y si ahorita sufres, no es mi problema Yo tengo testigos que te amé a la buena Si buscas perdón, estás perdonada Pero en los amores, ya estás olvidada Andres, hastaоссie Y ya está olvidada Pero en los amores Y ya estás olvidada Créeme que a mí también Sé que vas a llorar, te sentirás morir Pero vas a estar bien No me digas que no No te aferres a mí El tiempo va a pasar Y yo solo seré Una fea cicatriz Un día te voy a ver Tal como lo planeé Te voy a ver feliz Me vas a agradecer Y entenderás por qué Me estoy yendo de aquí Yo entonces voy a estar En otro corazón Pero pensando en ti Amor Vas a estar bien Solo quiero que tú seas feliz Y es la carnaval Un día te voy a ver Tal como lo planeé Te voy a ver feliz Me vas a agradecer Y entenderás por qué Me estoy yendo de aquí Yo entonces voy a estar En otro corazón Pero pensando en ti Yo entonces voy a estar En otro corazón Pero pensando en ti En otro corazón Me estoy yendo de aquí Tú no tienes la culpa de lo que aquí pasó Se me fue de las manos, comencé a sentir amor Te debo una disculpa, el culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funcionaba sin ser nada, sin amor Solo la atracción y pasión dominaban nuestros momentos No me bastó y la visión por tenerte fue creciendo Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos Las caricias, los momentos no pude dar marcha atrás Y me dejé llevar deseando ser tu dueño Entregando por completo lo que jamás quise dar Se me olvidaba que esta relación no es nada Y me dejé llevar Música Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos Las caricias, las caricias, los momentos no pude dar marcha atrás Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos Y me dejé llevar deseando ser tu dueño Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos Mi meta contigo es ser mejor persona Reírnos de todo, hacernos mil bromas Mi meta contigo es comprarte un anillo para nuestra boda Mi meta contigo es mirar adelante Y nuestro amor sea lo más importante Mi meta contigo es ser más que tu amigo Y en todo apoyarte Mi meta contigo es viajar y viajar Conocer los lugares que te gustan más Mi meta contigo es huir del peligro De todo lo que nos pueda separar Mi meta contigo es darte una sorpresa Un febrero catorce llevarte a Venecia Mi meta contigo es que siempre te sientas como mi princesa Mi meta contigo es que tengamos hijos Y que nuestros hijos nos regalen nietos Mi meta contigo es seguir siempre juntos Hasta ser los viejos Sebastián Sebastián Mi meta contigo es viajar y viajar Conocer los lugares que te gustan más Mi meta contigo es viajar Mi meta contigo es huir del peligro De todo lo que nos pueda separar Mi meta contigo es darte una sorpresa Un febrero catorce llevarte a Venecia Mi meta contigo es que siempre te sientas como mi princesa Mi meta contigo es que tengamos hijos Y que nuestros hijos nos regalen nietos Mi meta contigo es seguir siempre juntos Hasta hacernos viejos Hasta hacernos viejos Música Yo simplemente estaba al borde, mi corazón ya no aguantaba Pero algo mete en el destino y que pone en mi camino el azul de su mirada Renació el brillo en mis ojos, poniéndome en evidencia Se encendieron mis antojos y se dieron mis cerrojos, seducidos por su esencia Empecé a buscarle un perón y fue una misión fallida Ay, supe que estaba parado, supe que estaba parado Frente al amor de mi vida, tengo un sinfín de razones Le quiero dar todas las glorias, después de tantas decepciones Mírenme aquí haciendo canciones totalmente meritorias Voy a invitarle algo muy grande, a escribir la mejor de las historias Y le sigo buscando un perón Hoy sigo sin encontrarlo Vaya que si he tenido suerte, esto cada vez es más fuerte Que no hay manera de pararlo Tengo un sinfín de razones Le quiero dar todas las glorias, después de tantas decepciones Mírenme aquí haciendo canciones totalmente meritorias Hoy me parece un día grande Pa' escribir la mejor de las historias Mírenme aquí haciendo canciones Mírenme aquí haciendo canciones Mírenme aquí haciendo canciones Si una vez te sentiste ilusionada Y mirabas las estrellas en tu cara Si ese tipo se ha atrevido a lastimar No vale nada Si tú crees que él merece tus caricias Después que te ha engañado con una tipa Es de clase no pelear entre mujeres Por unas caricias Si supieras Si supieras Como quisiera Agarrar tus manos y llevarte a las estrellas Lo que fuera Todo lo diera Por morder tus labios y besarlos cuando quieras Ya no llores Ya no llores por un cobarde Que sin piedad daño el corazón de una princesa No merece justificante Si ha quitado el rimel entre medio de una fiesta Deberías de buscar a alguien como yo Quiero que seas mi princesa Y para todas las princesas Seré mi valenzuela chiquitita Si es cobarde no te lo dijo en la cara Si es tan hombre porque no te dijo nada Con razón eran extrañas sus caricias No valían nada Si supieras Como quisiera Agarrar tus manos y llevarte a las estrellas Lo que fuera Todo lo diera Por morder tus labios y besarlos cuando quieras Ya no llores por un cobarde Que sin piedad daño el corazón de una princesa No merece justificante Si ha quitado el rimel entre medio de una fiesta Deberías de buscar a alguien como yo Quiero que seas mi princesa Quiero que seas mi princesa Como te pago Todas las noches Todas las veces que me has hecho tan feliz Tú te entregas totalmente Tú te entregas totalmente Me demuestras que eres solo para mí Como te digo Como te digo Como te explico Que necesito estarte haciendo Sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy solo para ti Unas bien No hay un momento que no esté Unas bien Y te metiste Eres Y te metiste Como te digo, como te explico Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Se le está olvidando Lo que hacía para enamorarme Ya no se emociona con las fechas importantes Eso me preocupa Porque siempre ha sido detallista Me aparezco y desaparece De mi vida De mi vista Hacer el amor no le interesa Algo está pasando en su cabeza Y no me quiere decir Que no le hago falta Que no tiene ganas de seguir Está gritándome con su silencio Que a mi lado no es feliz Ya no le hago falta Hacer todo bien Hacer todo bien Me salió mal Si está deseando terminar Lo nuestro Ahora es tu sueño Realidad Si no le hago falta Estar aquí está de más Que no le hago falta Que no tiene ganas de seguir Está gritándome con su silencio Está gritándome con su silencio Que a mi lado no es feliz Ya no le hago falta Hacer todo bien Me salió mal Si está deseando terminar Lo nuestro Ahora es tu sueño Realidad Si no le hago falta Estar aquí está de más Si no le hago falta Estar aquí está de más